José Tufiño. Coméntanos, Copa como siempre es un rival tan complicado, pero supieron aprovechar el primer tiempo. Claro, como sabemos todos, Copa es un rival bien duro desde el campeonato pasado. Teníamos una rivalidad muy fuerte entre ellos, pero gracias a Dios pudimos sacar el objetivo que es ganar los dos o tres puntos para nosotros. ¿Cómo consideras que se desempeñó el cuadro de Leones Negro? ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Porque quizás nos fueron a buscar un poco más el partido. La verdad que nos cogió un poco el sol porque la verdad que estaba muy fuerte y por eso nos tiramos un poco atrás. Y como con el resultado nos convenía, esperamos un poco para ver si contragolpeábamos, pero no nos salió otro gol, pero gracias a Dios se ganó, que es lo importante. ¿Qué puede destacar de su rival Copa? ¿Por qué siempre es un duelo aparte jugar frente a Copa? La verdad que es un clásico como que se dice con Copa, porque siempre que jugamos un partido reñido y ellos no regalan nada, igual que nosotros, pues eso es la rivalidad que nos mantiene siempre y como te digo, gracias a Dios ganamos y sacamos los tres puntos. A todo esto, ¿cuál es la característica que siempre destacas de ti en estos partidos? La verdad, la marcación, marcar bastante para darle las pelotas a los volantes que son de llegada para que hagan los goles como tú mismo viste. Eso es lo que yo más me desempeño en la mitad de la cancha, marcar más y entregar la pelota a mi compañero para que hagan los goles. Te has hecho creador a la FUTCAR, el jugador del partido y también para que nos puedas regalar tu firma acá, como el mejor de este compromiso entre Copa y el cuadro de Leones Negros, por favor. Acá, por favor, la fecha, 17 de abril y tu firma. 17 de abril. 17 de abril del 2021. 17 de abril. Sí. Sí, abril. Sí, abril. Ahí tu firma, por favor. Ahí está. Gracias.